Un cordial saludo, mi nombre es Daniela Portilla, soy enfermera del Hospital Lorenzita Villegas de Santos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es cáncer de cuello uterino. El cáncer es una enfermedad donde las células que componen un órgano se desorganizan y forman tumores malignos. Puede atacar cualquier órgano o parte del cuerpo, como el útero o matriz, que es el órgano que sirve para alojar el bebé cuando una mujer está en embarazo. La parte inferior del útero es el cuello uterino, que se encuentra en la parte superior de la vagina y permite la comunicación hacia el interior del útero y la salida del sangrado durante el periodo menstrual. El cuello uterino también puede afectarse por el cáncer y es lo que se conoce como cáncer de cuello uterino. ¿Por qué se produce el cáncer de cuello uterino? Hoy en día se sabe que la infección persistente por el virus del papiloma humano es una causa necesaria para el desarrollo de este cáncer. Se han identificado más de 100 tipos de virus del papiloma humano, la mayoría son inofensivos, algunos pueden producir lesiones benignas como las verrugas genitales o condilomas, pero existen 14 tipos de virus que se relacionan con el desarrollo de lesiones precancerosas o cáncer de cuello uterino. Estos son los tipos que se llama de alto riesgo. El factor de riesgo necesario para el desarrollo de la enfermedad es la infección persistente por el VPH de alto riesgo. Sin embargo, hay otros factores que suman a la infección que pueden ser el tabaquismo, una alimentación poco saludable, la inmunosupresión, el uso prolongado de anticonceptivos horarios, el inicio de relaciones sexuales a edad muy temprana, antes de los 18 años, múltiples parejas sexuales tanto en hombres como en mujeres y múltiples embarazos. ¿Cómo se previene el cáncer de cuello uterino? Aplicándose la vacuna contra el cáncer de cuello uterino o vacuna contra el VPH, usando preservativo en las relaciones sexuales, consumiendo una dieta rica en frutas y verduras, no fumando, mejorando hábitos alimenticios que permitan mantener un peso saludable, realizando actividad física mínimo 150 minutos semanales, acudiendo al servicio de salud para realizar la citología convencional. Si el resultado de citología le sale negativo, se debe de tomar cada 3 años la citología, pero si hay alguna normalidad, se debe repetirla a los 6 meses y luego según orden médica. El esquema nacional contempla la aplicación a todas las niñas de 9 a 17 años. Son dos dosis, la primera la fecha elegida, la segunda los 6 meses y también está contemplada para las niñas que tengan enfermedades inmunosupresoras como VIH, cáncer, trasplantes y otras enfermedades, se les puede aplicar tres dosis. La primera la fecha elegida, la segunda los 2 meses y la tercera los 6 meses. En conclusión de este video es concientizar a todas las mujeres a realizarse la citología y a las niñas de 9 a 17 años a vacunarse contra el BPH para así prevenir el tan temible cáncer de cuello uterino. Una campaña de Hospital Lorenzo.